Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí otra vez para hacer un nuevo vídeo sobre una interesantísima app de construcción, que en esta ocasión os traigo una que de verdad os va a resultar muy muy práctica. Se trata de MyMessors, esta aplicación que nos va a permitir, como dice su nombre, pues hacer algunas mediciones. Vamos a entrar a ver qué cosas podemos conseguir con ella. Como veis, aquí yo ya tengo algunas imágenes en las que he estado haciendo pruebas y básicamente esta aplicación lo que nos va a permitir va a ser coger una imagen, coger una foto que podamos hacer en el momento y entonces hacer mediciones sobre esa propia imagen, pero con muchísimas opciones. Ahora vais a ver todo lo que podemos hacer. De momento para poder mostraroslo, si os parece, voy a coger una de las imágenes que ya tengo aquí seleccionada, por ejemplo esta, y vamos a ver qué podemos hacer con ella. Vamos allá. Bien, como veis, bueno, en primer lugar lo que me ocurre es que tengo la foto girada, entonces puede ser un poco incómodo para verlo en apaisado, simplemente con que le dé a este botoncito de View, le damos a Rotar y ya tenemos aquí la foto colocada como a nosotros nos muestra. Bien, ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, en primer lugar, como veis, tenemos aquí arriba un candadito, tenemos de momento está bloqueada la foto, no podemos hacer nada con ella más que hacerle zoom y poder verla de cerca y lejos, pero nosotros evidentemente lo que queremos es pues tomar algunas medidas. ¿Cómo podemos empezar a tomar medidas sobre esta imagen? Bien, pues en este mismo botoncito de desbloquear, si le pinchamos con el dedo vemos que tenemos un desplegable que nos muestra varias herramientas. Vamos a ir una por una y así os los voy enseñando porque son bastante interesantes. Vamos a ver primero que nada la opción de flecha. Bien, ya le doy la opción de flecha, ya la tenemos seleccionada y para poder empezar a medir con la opción de flecha lo que tenemos que hacer es con dos dedos tocar sobre la pantalla. Ya está, ¿veis? Me ha aparecido aquí una flecha, pero bueno, me ha aparecido ahí en medio. ¿Cómo podemos situarla? Bien, pues simplemente poniendo el dedo y dejándolo sobre una de las esquinas podemos sujetar la flecha, llevarnos uno de los lados a donde queramos. Y además, como veis, tenemos aquí a la izquierda, tenemos un zoom para poder ganar precisión de la medición que vamos a hacer. Entonces podemos ir al milímetro. Ahí la tenemos, al milímetro. Ahora, el otro lado de la flecha, cogemos también, vamos a medir pues este ancho de paso, por ejemplo. Aquí lo tenemos, hasta ahí. Bien, pues nada, ya lo tenemos aquí, ese ancho y lo que pasa es que todavía tenemos un interrogante, porque no le hemos dicho todavía cuánto mide ese ancho de puerta. ¿Cómo lo podemos saber? Pues bueno, vamos a hacer clic. Bueno, a hacer clic, vamos a pulsar sobre el interrogante, y nos aparece ya pues un cuadro. En este cuadro, en principio, pues vemos que tenemos unos números y en estos números, pues podemos marcar una distancia que nosotros hayamos medido previamente. Pues por ejemplo, 3,5. 3,5, ya nos ha apuntado aquí esa medida. Pero bueno, veis que tenemos varias opciones también que hacer aquí. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, con la primera opción de aquí, con la opción de forma, vamos a poder escoger la forma que van a tener estas flechas. ¿Veis? Podemos hacerlo así, podemos hacerlo así, podemos escoger varias formas, la que más nos guste, podemos hacer sobre la flecha, podemos hacer que vaya punteada, en fin, podemos hacer varias opciones. Podemos dejarla con la opción original. Luego, además de la opción de poder cambiar la forma, podemos cambiar donde queremos que se vea el numerito. Bueno, esto es un poquito al gusto de cada uno. Bien, una vez ya tenemos, yo lo voy a dejar así, bueno, así. Me gusta más, hombre. Luego, la siguiente opción que tenemos es la opción de color. Podemos escoger cualquiera de estos colores para nuestra flecha. Esto puede ser de mucha utilidad cuando tenemos que poner varias medidas en una misma foto. ¿Por qué? Pues porque de esa manera, pues podremos diferenciar cuál es cuál, pues si estamos en una zona, pues queremos medir un objeto y luego medir otro objeto diferente, pues de esta manera podremos diferenciar por colores de una manera mucho más rápida, que es lo que estamos midiendo. Luego tenemos otra opción más, que es la opción de texto. En esta opción de texto, como veis, tengo la medida que ya le he puesto, pero podemos poner algo antes y algo después. Entonces, podemos poner aquí, por ejemplo, pues que mide casi 3,5, pues por ejemplo. O le podemos poner aquí detrás 3,5 y pico. Yo qué sé, pues podemos poner algo, ¿no? Podemos ponerle esos sufijos. Pero bueno, no solo con letras, sino que también tenemos la opción de, si le pinchamos a esta flechita de aquí, pam, desplegamos y podemos poner, pues simbolitos. Vamos a poner este del diámetro, por ejemplo. O podríamos poner este que indicaría que hay que cortar o que es mayor de 3,5. En fin, tenemos varias opciones que podemos, que es aproximadamente 3,5. En fin, como veis, varias opciones que tenemos tanto para poner en la zona del prefijo como la zona del sufijo. Aquí ahora aparecería detrás de nuestra medición, ¿vale? Así es. Bien, ya hemos visto también la opción de texto. En unidades, pues aquí podemos poner que son milímetros, podemos poner que son centímetros, podemos poner que son metros y luego, pues podemos también escoger que sea métrico, que sean unidades imperiales, que sean chinas, unidades japoneses. En fin, aquí ya se le va un poco la valla, yo creo que le sobra lo de China y Japón, yo creo que le sobra. Pero bueno, el caso es que lo tenemos ahí disponible. Nosotros, evidentemente, pues lo vamos a dejar en metros, porque esta medida ya se la he colocado pensando en metros. La siguiente opción, herramientas. ¿Qué podemos hacer con herramientas? Vaya, 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 aquí tenemos un par de cosas. Bueno, con herramientas. Podemos, por un lado, fraccionar esta medida de manera que nos divida partes iguales. Por ejemplo, si la fracciono en dos, tendríamos dos medidas de 1,75. Interesante, ¿verdad? En algunos casos, pues nos puede servir para cuando tengamos, por ejemplo, barandillas, no sé, cuando tengamos cosas que tengan una separación uniforme a lo largo de toda una distancia. Eso puede ser interesante. Y luego también tendríamos otra opción que la tendríamos aquí, que sería la de duplicar. Duplicar hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha. Por ejemplo, si yo pulsara este botoncito, me duplicaría, me añadiría una medida más hacia ese lado. O una medida más hacia arriba, o una medida más hacia la derecha. En fin, esto nos puede venir bien en algunas ocasiones. Bien, pues una vez ya tenemos estas medidas tomadas, pues le damos aquí al botoncito de Hecho y ya tenemos eso. Incluso, como aquí tenemos un poquito de lío, voy a deshacer algo. Vale, espera, no. Tengo que borrarlas. Ah, vale, vale, perdón. Tengo que borrarlas. Entonces, para borrar, me vengo a esta opción de aquí y luego pues voy pinchando en todo lo que yo quiera borrar. Esta la quiero borrar, esta la quiero borrar, esta la quiero borrar. Ahora, volvemos a desplegarlo, volvemos a la opción de flecha, le voy a volver a poner mis 3.5, 3.5 y arregla. Ya lo tenemos como último. Bien, pues nada, tenemos visto la opción de flecha, pero tenemos varias opciones más. Como veis, también podemos coger ángulos. Vamos a ver qué hacemos con ángulos. Pinchamos ángulo y ahora, en vez de sacarnos una flecha, cuando pulsamos con dos dedos, nos saca un ángulito. Vale, pues este ángulo ahora mismo, yo puedo, por ejemplo, medir, llevarme esto a esta esquina de aquí, este vértice, me lo puedo llevar aquí y este vértice me lo puedo llevar aquí, de manera que pueda averiguar exactamente cuál es el ángulo que deforma esta pared con este muro, o lo puedo desplazar. Puedo ahora medir, pues voy a medir, no sé, esto de aquí arriba, así, y aquí, no sé, en fin. Podemos hacer varias cosas con el ángulo. Y al igual que nos ocurría con la flecha, pues tenemos también varias opciones. Podemos cambiarle la forma, cómo se mide, podemos cambiarlo a nuestro gusto, podemos también ver dónde ponemos la medida, ¿vale? Aquí se me ha ido, porque lo que prima es que se pueda leer bien, entonces si lo vuelvo a poner en su sitio, ya me lo vuelve a girar. Vale, también podemos cambiar el color, también podemos ponerle un texto antes, un texto después, al igual que antes, si le pincho aquí, pues me aparecerán los símbolos. Además puedo escoger las unidades, pueden ser decimales, radianes o gradientes, radianes, ves automáticamente ya me ha cambiado, y en porcentaje. Lo vamos a dejar en grados decimales. Bien, estas son las opciones que tenemos para hacer unos ángulos. Le damos otra vez a hecho, y aquí tenemos ya nuestra medida. Evidentemente podemos añadir todo lo que nosotros queramos, y cuantas mediciones queramos. Podemos añadir ahora una altura por aquí, hasta aquí por ejemplo. Podemos añadir otra que nos mida, pues esto de aquí. Cualquier cosa, podemos añadir todas las que nosotros queramos. Entonces claro, cuando ya tenemos bastantes, es especialmente práctico lo que os comentaba de, pues a lo mejor cambiarlo por colores. Y así pues puede ser, este precisamente no, porque podemos ver varias cosas. Bien, vamos a seguir viendo opciones. Tenemos ahora la opción de texto. Dentro de la opción de texto, lo que nos va a permitir esta opción de texto, es que vamos a poder hacer anotaciones dentro de nuestra imagen. También pulsando con los dos dedos, aquí me sale un cuadro, dentro del cual voy a poder escribir anotaciones sobre lo que yo estoy midiendo. Si le pincho con el dedo dentro, me permite escribir. Esto me deja escribir. ¿Vale? Y también tenemos varias opciones con las que podemos ir jugando. Por ejemplo, tenemos por un lado la forma del cuadro, el cuadrado, puede ser con los vértices redondeados, o puede ser directamente un círculo. A mí me gusta este. Luego, también tenemos para jugar con las fuentes. Pues con la fuente, veis que podemos hacer una fuente más grande, hacer una fuente más pequeñita. Esta quizás sería mejor para el cuadro que yo he escogido. Luego también podemos escoger, pues que sea inclinada, que sea negrita, que sea otras cosas, que no sea ninguna. Y podemos escoger tres tipos de letra. La courier, la georgia y la verdana. ¿Vale? Bien. Podemos hacerlo a la bestia también si queremos. Vamos aquí ya. Exacto. Luego también podemos cambiarle el color del cuadro. No tiene muchas opciones, pero bueno, por lo menos algo podemos hacer. ¿Vale? Y esta es la siguiente que podemos hacer. Vale. Estas son las opciones que tenemos con los cuadros. Si le damos a hecho, ves que lo tenemos por aquí, lo puedo mover, lo puedo desplazar donde yo quiera, pero además también tengo opción de manejarme los ángulos. Puedo hacerlo más grande, puedo hacerlo más pequeño. Incluso si quisiera, podría girarlo. Y mételo aquí arriba. ¿Vale? Esto también puede ser bastante práctico, pues para hacer anotaciones sobre esta foto, porque a veces nosotros podemos hacer la medición, pero mandarla a un tercero, pues para que haga un presupuesto. Por ejemplo, si yo soy la persona que va por las obras o por los clientes haciendo la medición, luego lo puedo mandar a la oficina por correo electrónico, como veremos más adelante. Y desde la oficina ya se puede ir preparando el presupuesto en base a las medidas que yo he tomado y ya las anotaciones. Pues que, por ejemplo, yo puedo poner en esta anotación que este material es cualquier cosa, que aquí hay algo roto, que, en fin, puedo darle las anotaciones para que la persona que lo vaya a presupuestar en la oficina, pues tenga más claro qué es lo que tiene que valorar. ¿Vale? Perfecto. Venga, seguimos. Volvemos otra vez a nuestro cuadrito inicial y vemos que además de texto, tenemos otra opción más que es la de imagen. ¿Para qué nos sirve esta opción de imagen? Bueno, pues para meter otra foto, para meter de la galería de fotos del teléfono o para meter la última foto tomada. Si nosotros cogemos una fotografía de la galería, por ejemplo, pues no sé, voy a coger una cualquiera, tampoco, pues esta. No va a tener nada que ver, pero es que no, no sé, por ejemplo, mira, una de mis barbaridades en obras. ¿Veis? No es la meta. Ay, perdón. La podemos coger aquí. Bien, aquí, ¿para qué nos puede servir esto de las fotos? Bueno, pues por ejemplo, para dentro de este cuadrito podría hacer un detalle de esta zona, porque como aquí se ve un poquito oscuro y tal y cual, pues podría dentro de esta foto meter el detalle de lo que quiero mostrar con mayor precisión. O por ejemplo, podría hacer también el detalle de esta puertecita, o podría hacer el detalle de estos. En fin, lo que yo quisiera. Me lo podría poner aquí detrás, o ponerlo encima a modo de transparencia. Entonces, una vez ya la tengo, pues también dándole un clic, vamos a ponerle aquí arriba para que no me moleste, dándole un clic, me vuelve a abrir un cuadro de opciones, en la que puedo escoger de la imagen, puedo escoger el tamaño, la transparencia que puede tener la imagen, vale, para que quizá la imagen no me moleste lo que tiene encima. Le puedo escoger un borde, colores, le puedo escoger la forma, vale, y bueno, poco más. Tampoco puedo hacer mucho con la foto, pero bueno, es evidente que esto también resulta muy práctico para ayudar a la persona que le mandamos la foto a que tenga claramente definido lo que estamos midiendo. Bien, pues se nos han acabado las opciones en la parte de flecha, pero no se acaban las opciones de la aplicación, pues tiene todavía otras opciones que son bastante interesantes y que las vamos a ver, por ejemplo, en esta casilla de herramientas. Vamos a ver qué herramientas nos vamos a encontrar. Bien, vemos que tenemos suma, cuadrado, volumen, para hacer triangulaciones y para medir. Vamos a ir una por una. En la opción de suma, ah, bueno, espera, para poder sumar, primero que nada le tengo que dar un valor a las otras flechas. Vamos a darle 2,80, por ejemplo, y a esta pues le vamos a dar 5 metros. No sé, tampoco vamos a estar, ¿vale? Venga. Como os digo, vamos a las herramientas y vamos a ir primero que nada a la opción de suma. Veis, aquí abajo me dice, para sumar flechas seleccionadas, como mínimo una flecha. Vale, pues vamos a seleccionar alguna flecha. Selecciono esta y si ahora toco también en esta, me ha sumado las dos cantidades. Y si además tocara esta de aquí, pues me suma todas las flechas que yo tengo escogidas. Esto pues puede venirme para medir, por ejemplo, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y luego tener la medida total. Eso puede ser bastante práctico, ¿vale? Le damos aquí a hecho y ya tendríamos esa suma hecha. Luego volvemos a herramientas, tenemos otra opción que sería el cuadrado, que sería pues para poder tener superficies. Si yo escojo entre dos flechas, pues aquí no va a haber una superficie que sea lógica, pero para el ejemplo me va a servir. Si yo pincho primero sobre una y luego pincho sobre otra, pues lo que hace es el cuadrado de estas dos superficies, de estas dos medidas. Esto pues, por ejemplo, para encontrar la superficie de una fachada, para la superficie de un suelo, para la superficie de estas lamas, en fin, todo esto. Si yo tengo las medidas del alto y del ancho de la zona que yo quiero medir, pues perfectamente podré tener la superficie. Y lo mismo me va a ocurrir, vamos a darle aquí a hecho, lo mismo me va a ocurrir si escojo en herramientas el volumen. Lo que pasa es que en vez de escoger dos flechas, voy a tener que escoger tres flechas, de manera que me coja el alto, el ancho y el largo. Pincho aquí, pincho en esta y luego pincho en esta, que ya os digo que no tiene mucho sentido, pero sí que me ha dado un volumen. Imaginaros pues que fuera una habitación y la habitación le diera las medidas de largo, alto y ancho, ¿vale? Esto también me puede resultar muy práctico para en un momento dado sacar ese volumen. Seguimos viendo más opciones. Aquí nos va a permitir hacer triangulaciones, si pinchamos en esta pues nos va a dar para sacar la hipotenusa de un triángulo. Otra vez nos pide escoger dos flechas, si escojo esta flecha y esta flecha, lo que me da es la medida teórica que habría aquí, ¿vale? De hecho, bueno, si escogiendo esto pues sería prácticamente lo mismo, lo que pasa es que en vez de la hipotenusa, pues nos daría uno de los lados. Sería si yo tuviera esta hipotenusa, seleccionaría la hipotenusa y seleccionaría un lado y me daría una altura, por ejemplo, ¿vale? Esto también puede ser bastante práctico. Seguimos con las herramientas porque aquí tenemos una muy interesante que se llama medir. Medir, vamos a ver qué podemos medir. Pues resulta que sí, la persona que tenemos en el despacho, nosotros hemos ido a tomar medidas, pero se nos ha olvidado alguna de las medidas que le pueden hacer falta para sacar el presupuesto. Bien, pues no hay ningún problema porque con la opción de medir, lo que nos permite es que tomando como referencia una de estas medidas, yo luego le voy a poder traspasar esa medida a otra flecha diferente. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Si yo pincho en medir, me dice selecciono una flecha como referencia para calcular otras flechas. Bien, voy a coger como referencia esta, porque esta yo sé que mide 3,50 porque esta medida ha estado hecha y es fiable. Bien, la cogemos. Ahora, claro, ¿sobre qué flecha, sobre qué medida la quiero tomar? Pues vamos a ver, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el ancho de este ladrillo. Venga, pues vamos a cogernos, vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea bien. Bien, pulsamos con los dos dedos y tenemos una flecha. Esta flecha la vamos a situar y como esta medida de ladrillo, pues se me ha olvidado, lo que tengo que hacer ahora es pinchar sobre la flecha y en base a esta medida que yo le he cogido como referencia, cuando pulse sobre esta va a hacer una asimilación de longitudes y me va a dar lo que mide esta flecha en particular. Pincho y me dice que mide aproximadamente 0,61. Bueno, pues es una herramienta muy práctica que le puede venir muy bien a más de uno. Bien, más cosas que podemos hacer. Vamos a ver, dentro de herramientas ya se nos han terminado todas las opciones. Dentro nos vamos a ir a la opción de vistas. Dentro de vistas tenemos tres opciones básicamente, cuatro opciones básicamente. Snap, Snap lo que me permite es que cuando yo coja una flecha, vamos a ver, vamos a intentar mover esto, pinchamos en la flecha y entonces lo que hace es, ay, perdón, lo que hace es que cuando se acerca la otra flecha, pin, veis como se ha cogido como el imán, es como el autogap, pin, se coge en ese punto, si yo quise medir entre aquí y aquí, veis como va a saltos porque está cogiendo puntos para exactamente ir desde la punta de la flecha hasta la punta de la flecha, ¿vale? Eso sería el Snap. Luego tendremos la opción de lupas, como veíais cuando hemos puesto una flecha, si yo pincho, pues tengo aquí arriba, tengo la lupa, ¿vale? Que me podría ayudar a medir, pero si yo deselecciono la opción de lupa, lo que me hace es ponerme una mira, digamos, un techo aquí y me pone como un cuadrado que me va a ayudar también, pues, a centrar o a acertar más bien con la posición en la que yo pongo la punta de esta, ¿vale? Bien, esto es otra de las opciones. Madre mía, como estoy dejando ya el dibujo este, se me está quedando un poco liado, menos mal que ya queda poco. Vamos a ver otra opción más, sería la de zoom, yo ahora mismo puedo hacer zoom con los dos dedos, a ver, pinzando con los dos dedos, si yo deselecciono la opción de zoom, ya no puedo. Bueno, aparte que si me ha seleccionado, ya no puedo. Simplemente lo único que hace es, cuando pincho con los dos dedos para intentar hacer zoom, lo único que hace es sacarme más flechas, pero no, no es eso lo que yo quiero. Yo lo que quiero es poder pinchar el zoom, además cruzar, a mí me gusta más con la lupa, con la opción del zoom, yo creo que es mucho más práctica porque cojo así y me voy a ver exactamente esta parte que yo tengo necesidad de ampliar. Bien, y luego pues rotar, rotar es la primera que hemos visto antes, como os acordáis que teníamos la foto girada, pues si yo le doy a rotar, la foto, pin, se me va a girar, pues porque me resulte más cómodo verla en otra posición o porque, no sé, por lo que yo quiera. Vamos a darle la vuelta y vamos a dejarla como la teníamos. Vale, ya estamos terminando. Solo nos quedaría ver de aquí la opción de cuota, en la opción de cuota lo que vamos a poder ver es, vamos a poder transformar esta imagen que tenemos la medida, la vamos a poder mandar por correo electrónico, vamos a poder imprimirla, vamos a poder enviarla a la galería de imágenes o la vamos a poder abrir en varios programas, en PDF, en imágenes y en proyectos, dentro de PDF me va a permitir pasarlo a algunas otras aplicaciones que tengo yo metidas dentro del iPad, para poder escoger como quiero mostrarlas. Pero bueno, si damos a la opción de enviar por correo electrónico, vemos que podemos hacerlo de varias maneras. Puedo mandar un PDF, puedo mandar una imagen, se mandaría como un JPG o puedo mandarlo como proyecto. Si lo mando como proyecto, se va a poder utilizar todas estas flechitas y de eso van a poder editarse cuando lleguen al destinatario. Entonces también puede ser una buena opción. Si no queréis que os toque nada, pues simplemente mandarlo como PDF y arreglado. Le daría ese PDF, se abría la aplicación de correo electrónico y se enviaría sin más. Bien. Vale, pues hasta aquí sería lo que es la edición dentro de la foto. Pero nos quedan algunas opciones por encima que me gustaría comentaros de la aplicación. Por ejemplo, ah no, se me ha olvidado una cosa. Si vuelvo a abrir, para la persona que yo le mande esto, pues tenemos la opción de, como veis aquí hay una especie de cuadradito, si yo cojo ese cuadradito y lo arrastro, ¡pam! Me abre un bloc de notas. En el bloc de notas, pues yo le puedo especificar, esto es la medición que he hecho en la obra de no sé cuánto, no sé menos, ten en cuenta que tenemos que ir por debajo de no sé qué precio. Y además ten en cuenta que esto es de buena calidad. En fin, todas las notas que queramos añadir, las podemos meter aquí y irán asociadas a este proyecto. ¿Vale? Esta es una opción que también me resulta bastante interesante. Bien, hecho. Vamos a terminar de ver un par de cositas. Si nos vamos aquí a, ah bueno, podemos organizar estos proyectos porque a lo mejor si estamos midiendo una vivienda, pues podemos querer organizar las fotos de la cocina, las fotos del salón, en fin, lo que queramos. Entonces podemos darle a esta crucecita de más, le damos a más y podemos crearnos carpetas. Si creo una carpeta, pues la puedo crear de cocina. Por ejemplo, y le doy un color que yo quiera para poder aclararme. Vamos a darle rojo, por ejemplo. Aceptamos. Aquí tenemos medición de cocina. Entonces, si me vuelvo a esta carpeta que la puedo decir, yo puedo arrastrar aquí dentro, puedo arrastrar las fotos que yo quiera. Esta, la cojo, las meto aquí dentro, ya las tengo organizadas. Damos aquí arriba a hecho y cuando me entro en la carpeta, pam, aquí tengo las imágenes que yo quería. Como veis aquí me ha adjuncado la nota que yo he creado. Si lo abro, volvemos a tener aquí esta nota que ya le he escrito antes. Bien. Más cosas para ir terminando. Aparte de organizar, me va a permitir compartir cualquiera de las imágenes. Si le damos otra vez aquí al botón de editar, vemos aquí que tenemos un botoncito que es compartir. Ah, hay que seleccionar, sí, perdón. Hay que seleccionar primero una de las imágenes. Entonces ya me da la opción de, me ilumina el botoncito. Ya puedo pulsar en el botoncito. Ya puedo compartirlo por correo, imprimirlo, galería, que es lo que hemos hecho antes. O bien, si en vez de seleccionar esto, yo quiero seleccionar una carpeta entera donde vayan todas las mediciones de la cocina, por ejemplo, pues esto lo selecciono. Vuelvo a darle aquí arriba al botoncito este. Y ya me permite otra vez mandarlo por correo, como un PDF, como un proyecto, en fin, como me lo quiera. ¿Vale? Esta opción también es interesante. Vamos aquí a hecho para que termine. Y luego una opción que me parece súper interesante que tenéis que tomar nota es que, vamos a darle aquí a la ayuda, aquí abajo, resulta que es compatible con un medidor láser, que es este, que se puede añadir, se puede acoplar a un iPhone. De manera que cuando nosotros tenemos la flechita, pues cuando hemos cogido la flechita, luego había que escribirle el numerito de la medición que habíamos tomado, pues con un flexómetro, o con un medidor láser, o con lo que sea, pero si nosotros tenemos este medidor, vamos a darle para que lo veamos, pues resulta que este se acopla al teléfono, al iPhone, y directamente podemos tomar las medidas con este medidor. Interesante, ¿verdad? Pues nada, yo creo que esta es una de las opciones que pueden ser más útiles. Además, este medidor, estaba dándole un vistazo, no es excesivamente caro, cuesta unos 100€ aproximadamente en Amazon. Si queréis, os dejo un enlace en el post que irá junto con este vídeo, y en las notas del vídeo abajo, os dejaré un enlace en Amazon para que lo podáis encontrar, y bueno, pues puede ser una excelente opción para facilitaros mucho más el trabajo, si cabe. Así que nada, no me dejo nada más, yo creo que hasta aquí ha quedado bastante clara la aplicación, ahora solo falta que vosotros la probéis, la descarguéis, y me contéis las impresiones. Si te ha gustado el vídeo y te ha gustado la aplicación, pues oye, no dudes en compartirla con tus compañeros, porque seguro que a más de uno le vendrá bastante bien. Así que nada, hasta el próximo vídeo de Apps de Construcción. Hasta entonces, ¡adiós!